Los veracruzanos buscamos aliados para impulsar la entidad y el nombre de Veracruz en todo el mundo, por ello sostuvimos un encuentro muy importante con el príncipe Felipe de Borbón y Grecia que manifestó su interés por los proyectos de promoción turística y desarrollo que hemos puesto en marcha en la entidad, informó el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Luego de reunirse por un espacio de una hora con el monarca en el Palacio de Zarzuela, el mandatario dijo que durante la audiencia con el príncipe Felipe de Borbón tocamos los temas de interés tanto para España como para México y Veracruz, el príncipe es un gran aliado y así lo externó del pueblo mexicano y de manera particular del presidente Enrique Peña Nieto. Sobre Veracruz la conversación giró en torno a las inversiones que actualmente realizan con la capital español y la perspectiva del crecimiento de la entidad sobre rubros energéticos, además compartió lo que se ha hecho en el gobierno del estado para impulsar el crecimiento económico y abatir el desempleo. Hablamos de la seguridad y le comenté de la estrategia que desarrollamos en los últimos años, lo que nos ha permitido salir de esta situación de crisis a una estabilidad y seguridad para la sociedad veracruzana, indicó el mandatario. Hablamos de las inversiones de España en Veracruz, tenemos empresas principalmente del ramo de la construcción que están desarrollando infraestructura en nuestro estado, infraestructura muy importante como lo es el túnel sumergido en Coatzacoalcos, autopistas en el centro del estado, la ampliación del aeropuerto de Jalapa, nuestra capital y se mostró muy interesado en lo que es el proyecto de la ampliación del puerto de Veracruz que será una de las obras más importantes de México. Comentó que encontró en el príncipe a un hombre con una gran sensibilidad, con una extraordinaria preparación y calidez humana que tiene una gran influencia no solo en España sino también en el mundo entero en temas que nos interesan a los veracruzanos. El gobernador invitó a Felipe de Borbón y Grecia a visitar Veracruz y lo vi muy interesado en conocer nuestro estado, lo que más le interesó fue la cultura, la manera de ser del pueblo veracruzano, del cual tiene muchas referencias. Duarte de Ochoa destacó que la familia real ha sido promotora de inversiones en el extranjero y que por eso el príncipe le comentó que le parece muy importante la campaña que se está desarrollando para promocionar a Veracruz. Sergio Cano Guerrero para Noticieros Nuestra Visión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.